25 de agosto, Día Nacional del Saludista. ¿Qué es la salud pública? La salud pública es reconocida como campo del saber y práctica social en la promoción y protección de la salud. Aunque no tiene un significado unívoco, se caracteriza por un pensamiento médico-social y como objeto de estudio de la salud colectiva. Influenciada por la creación de la primera escuela de salud pública en Estados Unidos, la salud pública se institucionaliza en Colombia en la primera mitad del siglo XX y aquí tiene sus orígenes la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez. Inicialmente se creó como la Dirección Nacional de Higiene. Durante varios años tuvo adaptaciones según los factores políticos, sociales y económicos que la influenciaban. Hasta 1956 que se crea como Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública direccionada por el doctor Héctor Abad Gómez, quien años más tarde, en conjunto con la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Salud, funda la Escuela de Salud Pública. ¿Quién fue Héctor Abad Gómez? Fue médico, ensayista, defensor y promotor de los derechos humanos y especialista en salud pública, además de fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública, hoy llamada Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia. Sus conocimientos en salud pública lo llevaron a cuestionarse sobre las condiciones de vida de las comunidades marginadas y la afectación en la salud de la población, realizando así varios proyectos importantes para mejorar la calidad de vida de los colombianos. También fue fundador y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia y denunció las desapariciones forzadas, el exterminio del Partido Unión Patriótica, los secuestros de las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional y las detenciones y torturas cometidas por las Fuerzas Militares de Colombia. Dichas denuncias los llevaron a ser blanco de esas organizaciones armadas. El 25 de agosto de 1987, en el edificio de Sindicato de Maestros, junto con su estudiante Leonardo Betancur, Héctor Abad Gómez fue asesinado a disparos por unos sicarios. El 25 de agosto del 2018, se celebró por primera vez en Colombia el Día Nacional del Salubrista, como homenaje y conmemoración de la muerte de Héctor Abad Gómez, por iniciativa de las directivas de la Facultad Nacional de Salud Pública y de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y a la que se sumaron diferentes instituciones del país. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora, todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, el principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre, pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo.